Gracias por continuar con nosotros en esta parte final de la revista de la UNA y en el internía semanal con la participación. Me da mucho gusto que así sea. Con Roberto Saucedo Pimentel, abogado y activista, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, Arnaldo Cuellar, gracias por estar aquí. Qué casualidad. Qué gusto. Una mesa que no tiene equidad de género. Y Adolfo Pons de la Garza, analista ya de cabecera de Zona Franca. Gracias. Gracias por invitarme también y estamos aquí. Saludos a todos. Muy bien. Pues bueno, los temas son diversos, pero yo creo que como un denominador en el Estado durante este inicio de año son las movilizaciones sociales, algunas coyunturales, unas que impactan de afuera hacia adentro, dicho sea de paso el alza en los precios del combustible, que ha impactado aquí, evidentemente, y la reacción también se ha encaminado por ese lado. Pero también decisiones o acciones de gobierno que han incomodado concretamente a la sociedad guanajuatense. Y yo creo que son dos ejemplos clarísimos. El caso de León con el transporte. Tú, Roberto, lo sabes muy bien. Son acciones de gobierno, decisiones en ese momento que se prácticamente confluyeron con este clima de inconformidad. Y el caso que esta semana ha saltado a la luz pública, hemos estado siguiendo paso a paso. Yo creo que es preciso iniciar por ahí, porque de la misma manera en la que aquí en León el alcalde tuvo una insensibilidad para tratar con esa inconformidad, también hay una insensibilidad, pero esta de parte del gobierno estatal, iniciando por el gobernador Miguel Márquez, el procurador de justicia Carlos Samarripa, quien hace ya señalamientos directos sobre una persona que en este momento está sometido a un proceso judicial. No se ha dirimido, si realmente es responsable, como lo ha señalado el procurador Carlos Samarripa, de asesinar a sus tres hijos tras un operativo judicial que no se ha esclarecido ni justificado. Entonces, con ese panorama, en San Miguel de Allende, hoy se confluye con otra manifestación. Se manifiestan, digamos, sanmiguelenses apoyando a Antonio Luna, que está en una audiencia de vinculación a proceso. Y por otro lado, y lo analicemos más adelante, la comunidad norteamericana residiendo en San Miguel de Allende, ya hoy se está manifestando por la toma de protesta de Donald Trump. Y bueno, el tema de San Miguel salta a la vista. ¿Cómo lo han analizado? ¿Cómo lo han observado? Roberto, tú estuviste ahí ayer, palpaste de primera mano el clima que se está viviendo en los juzgados. Sí, sí, estuve desde antier, ahí trabajo, ahí llevo asuntos, entonces coincidió hasta la marcha y afortunadamente entré en comunicación con los hermanos de la señora, la señora Juana Luna, y el día de ayer con los hermanos también del señor Toño. Mira, ¿qué es lo que veo? Primera, son personas de muy escasos recursos, gente muy humilde, demasiado humilde. El escenario que nos pinta la procuraduría es que el papá en un momento dado tuvo un episodio de locura y mató a sus propios hijos, a sus tres pequeños. Pero lo curioso es que la mamá sale a defender al papá por sentido común. Si una madre sabe quién es el asesino de sus hijos, yo creo que lo menos que se puede esperar por sentido común es que defienda al asesino. Aquí es algo que no es creíble. Y segundo, aunque no es un elemento del delito el saber el motivo, la motivación, no encontramos hasta el momento una explicación lógica de por qué el papá pudo haberlos matado. Y luego también, a media semana surge otra acusación contra Antonio Luna, que intentó matar a los cinco policías ministeriales. De acuerdo a la plática que tuve con los familiares, Antonio Luna tenía una pistola que se la entregó el mismo dueño de la finca para resguardarla, que es usual, los veladores las tienen. Y la accionó, porque al momento en que entra el operativo, los policías ministeriales no se identificaron. Ellos se irrumpieron en la finca. Irrumpieron con gritos y con balas. Llevaban ya varios minutos disparándole y gases lacrimógenos incluso. Estaba bajo ataque. Bajo ataque, entonces pues entran, él acciona. Lo curioso es que con una pistola, ¿qué te gusta que tenga? ¿Seis, siete tiros? ¿Qué calibre? Fíjate todo lo que hizo. Calibre 22, ¿no? Se convirtió en parricida. Porque mató a sus tres hijos. Y atentó contra la vida de cinco policías que están entrenados con armas de alto calibre. De grueso calibre. Entonces, pues el señor Antonio Luna es lo más parecido a un Rambo mexicano. Y amenazó a su esposo. Y amenazó a su esposo. No es creíble, no es creíble la hipótesis de la procuraduría. Bueno, ahí están mil gentes en la calle San Miguel y una comunidad y una opinión pública en general. Y creo que la del Estado también, que le quedan absolutamente todas las lagunas del mundo. Yo te preguntaría, Roberto, Fito, Javier. ¿Qué hacía la policía ministerial de Guanajuato con su grupo especial de reacción inmediata asaltando una finca en San Miguel Allende a las 12, 12 de la noche de ese viernes? En la que solamente había, hasta hoy sabemos, los elementos son que solamente había un velador, su esposa y tres niños. Carlos Samarripa afirma en un boletín de prensa descuidado y prepotente que había un grupo delincuencial que estaba disparando. Y que este grupo se esfumó cuando vio llegar a los policías o cuando los policías respondieron al fuego. No hay, nadie ha vuelto a dar una noticia de ese grupo delincuencial. No dejan rastros un grupo de hombres, dos, tres o cuatro, que disparan, que se van. En una zona, yo no conozco la zona de San Miguel, pero está semihabitada. Hay casas en el entorno, y qué capacidad tienen estos policías que sí son perfectamente capaces de detener a este hombre, así como lo hicieron. Y de no seguir a los otros en el monte, por lo menos no les pegaron ni un tiro de todos los que dispararon. No hay nada, no han presentado las armas que han dejado. Me voy más atrás. La operación era una operación planeada, prevista. Tenían una orden de cateo. Digo, no puede ser que porque escucharon algo llegaron ahí. O el JERI patrulla al Estado. El JERI anda en patrullas por el Estado viendo dónde se oyen balazos para meterse a... No es esa la función de la policía municipal. Así es. O sea, hay muchas preguntas por hacerse de cómo está funcionando el tándem Secretaría de Seguridad, Procuraduría General de Justicia. La sobrereacción del Procurador para cargarle a este hombre de delitos, no sólo los que son una materia evidente por la existencia de tres cadáveres, de tres niños, sino estos del intento de homicidio calificado a los ministeriales que lo detuvieron, me parece un exceso de saña. Me parece un intento de tender cortinas de humo y de cubrir cosas detrás. Eso me genera más dudas. El homicidio calificado no requiere premeditaciones de ventaja, como se decía antes o ahora. O sea, un hombre que está contestando fuego y disparando es capaz de configurar el tipo penal de homicidio calificado. Pues si te disparan, disparas. Es una legítima defensa. A lo mejor es resistencia al arresto. Si es que el policía se identificó. Si llegaron y le dijeron, somos la policía, bajen sus armas y él dispara, ah bueno. Pero si llegan disparando primero sin identificarse. O sea, ¿cómo operan esos protocolos? Es una zona absolutamente negra. La Procuraduría de Justicia sólo emite tuits y boletines. Y gracias a eso sabemos. Yo hoy me pregunto qué pasó en Dolores y de algunos días antes, cuando en una finca mataron a tres secuestradores y liberaron a unos presuntos secuestrados. Estamos ante posible escenario de ejecuciones extrajudiciales. O sea, ¿cómo fue el enfrentamiento? ¿Quién está investigando? ¿Esas carpetas de investigación, puede acceder alguien a ellas? O sea, ¿qué tal que detienen y ejecutan? O sea, a mí me parecía muy peligroso lo que estaba ocurriendo en Guanajuato, en medio de este clima donde el nivel de homicidios se ha elevado notablemente, de ejecuciones. Y luego el intento permanente, fortalecido por el gobernador del Estado y por todo un aparato de comunicación social, de querernos convencer de que no pasa nada y que seguimos mejor que nunca y que las cifras no son las que evidencia el Secretariado Nacional del Sistema Nacional de Seguridad. Entonces, bueno, yo creo que Veracruz empezó así y la gente no se dio cuenta porque fue poco a poquito y esto fue creciendo. En Guanajuato estaríamos a tiempo de tener, yo le diría, una actuación fuera de control de dos instancias que se manejan como una sola, la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad, a ciencia y paciencia del gobernador Miguel Márquez, del Congreso, del Poder Judicial y también del, bueno, ya no digo el Secretario de Gobierno, que me parece ya un personaje de opereta aquí, ¿no? Pero bueno, aquí hay una respuesta, ¿no? Fíjate, a mí me gustaría tratar de hilar un poquito, lógicamente, cómo se fueron desencadenando los hechos, que creo que puede llevar a la luz el tratar de entender porque si vemos la expresión social en San Miguel de Allende, que es infinitamente mucho mayor que la que llevó el gasolinazo, entonces señal de que hay un descontento social y severo por el manejo de este asunto. Sabemos, primero, bueno, pues que es una familia muy, muy humilde, como Roberto bien lo comenta, pero a ver... Humilde, pero bien integrada. Pero bien integrada, sí. O sea, el hombre trabajaba, tenía dos chambas y sus hijos no faltaban a la escuela. Y no iban a la escuela. Y yo veo otra cosa, no es un hombre que tenga 10 hijos, uno cada año, tres muchachos cuyas edades son espaciadas. Me parece que dentro de lo que hago no estamos ante una actitud de ningún tipo. Es un hombre con una familia integrada. Y se acababa de casar. Bueno, se casó con la mujer con la que vivía. Con la que vivía. Tenía un matrimonio de 11 años. Sí. Y apreciado socialmente por sus dos familias, la política y la consanguínea. La consanguínea. O sea... Y algo importante. No hay antecedentes que despegan una sospecha. No, no hay antecedentes. Entonces, a ver, Roberto, vamos a tomar. En un inicio, ¿sí? Se hablaba de una balacera de cinco horas. Creo que cinco horas duró el operativo. Duró el operativo. Pero la balacera fueron dos. Dos a tres horas. De dos. De dos a tres. El intercambio. De el intercambio. A ver. Es mucho. A ver. De dos a tres horas el intercambio. Si es que existió un intercambio. Yo todavía no podía... Vamos a hablar de un intercambio. Porque esa fue la primera noticia que teníamos. Se conocen videos. Se conocen videos públicos. Y se conocen videos donde hay... De dos minutos de intercambio. De intenso intercambio de fuego. Dos minutos de intenso. Vámonos ya no de dos horas ni de dos minutos. El señor nada más tenía un arma calibre 22. Así que no sé. Desconozco. No sé si sepa si es revólver o es escuadra. Al parecer revólver. Revólver. Estás hablando de ocho tiros. No estás hablando de más. Correcto. En dos minutos de intenso intercambio. Se te acaban las balas. No. Discúlpame. Tienes que dejar tres balas porque mataste a tus tres hijos. Entonces ya nomás te quedan cinco. Y les tiraste una a cada uno de los cinco ministeriales para que fuera acusado. Se te quedaron las recámaras sin balas. Ya no te quedaste con balas. Digo, supongamos que no tenga una caja ahí para estar recargando y seguir tirando. Digo, es que eso nadie sabe. Contra 300, más menos, 300 a 400 cartuchos percutidos. De los ministeriales. De los ministeriales. Ese es a lo que iba a tomar. Entonces, en ese momento estamos hablando de un... No es equiparable ni la capacidad de fuego, ni es equiparable la versión. O sea, no es lógica. Ni la preparación, Fito. No, no, no. Ni la preparación, Roberto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, el señor bien cierto. Si no le dice que soy policía, lo advierten, le anuncian, se presentan. Y entran y disparan y todo. Y el señor es un velador y tiene un arma con sus hijos ahí. Que aparentemente hay llamadas por teléfono donde él pide la intervención. Creo que la esposa de ella, Juana. A Juana. Le pide la intervención de la policía porque él está protegiendo a los niños adentro del baño. Y habla con sus familias. Y habla con los... O sea, eso sucedió durante... Entonces, o disparaba o hablaba por teléfono. ¿O cómo estaba el asunto? O sea, sería un superhombo. Ahí ya no cuadra. Pero además, aquí hay un tema. No sienten ustedes, tú que abogado, que conoces bien la dinámica de la ley. Que bueno, punto número uno. El boletín inicial, la postura inicial, la debió emitir la subprocuraduría de San Miguel Allende. La subprocuraduría de la región norte. Es la más inmediata. Es la que tenía el caso a sus manos. No el procurador. Sí, sí. Dos. Que debería haber habido una investigación inmediata donde incluso los intervinientes en el suceso fueran también a su vez investigados. El grupo policíaco que, o sea, dejar en suspensa su actuación como policías y decir, a ver, vamos a investigar qué pasó. El primer tema es que es posible que el padre, pero también vamos a investigar los elementos. No esta cerrazón tajante. Así como San Maripo dice que es una versión la de la mamá, yo creo que también es una versión la de los policías. Hasta que un juez no determine cuál es la creíble. Esa es la versión oficial, será esa. Esa será. Ahora son cinco horas, Arnoldo, que tiene el control nada más cuando originalmente habían dicho que era un operativo incluido el ejército, incluido la policía preventiva del municipio. Y resulta que... Todo fue estatal, ¿eh? Todo fue estatal. Y nada más es estatal. ¿Quién está a cargo de un operativo de este tipo? Un comandante. ¿No hay inteligencia? Desde el C5 no se hace como en las películas que están en contacto, a ver, entre, no entre, en las cámaras dicen tal cosa. ¿Quién estaba al tanto de ese operativo? ¿Puede derechos humanos acceder a esa información? Puede acceder. Porque los han vendido, que son ahora muy tecnológicos y muy científicos. Puede acceder, pero difícilmente lo va a dar a conocer a la opinión pública, porque es un tema de seguridad. Es un tema de seguridad que está reservado. Dentro de los cinco minutos hay un mando, todos son elementos rasos. Y lo que se comentaba, ¿obedeció ese operativo a una persecución? ¿O obedeció a una orden de algún juez para ir a hacer un cateo o algo? El boletín de prensa, que tiene una mentira, porque da una versión de la madre que luego ya desmiente, o por lo menos una versión polémica, solamente afirma que los policías acudieron ante una denuncia de una balacera, de un intercambio de espacios. Acuden ante una denuncia. ¿No parece un operativo planeado en el boletín? La Procuraduría, precisamente la Procuraduría, ataja la versión de las llamadas telefónicas, diciendo que ellos acudieron a atender ese reporte. Sin embargo, la policía municipal jamás pudo acceder al lugar. Nunca pudo acceder. ¿Por qué? Porque estaba coordonado por los policías estatales, apoyados por las fuerzas de seguridad pública del Estado. Y bueno, yo les diría, este es el escenario. O sea, ya mencionaste, Arnoldo, creo que son las inconsistencias que quedan más claras en esa postura que se dio, pues prácticamente día y medio después. Esto fue en la madrugada del sábado. El boletín de Carlos Samarripa se emitió más o menos 7, entre 7 y 8 del domingo. Este, se tardó muchísimo y empezaron a correr finalmente las versiones. El domingo en la mañana, Juana Luna emite una, bueno, da una declaración, concede una entrevista a los medios que en ese momento ya, pues habían palpado. Que hay inconsistencia. Que había inconsistencia. Así que habían fallecido tres niños que no se informaron el sábado. En un inicio. El sábado no se informó absolutamente nada. Hay esta versión y prácticamente corren de manera paralela tanto la declaración de la señora como el boletín de Carlos Samarripa. Pero entonces vamos a analizar ahora la postura. ¿Cómo asume este caso el gobierno estatal? ¿Cómo asume el caso la Procuraduría de los Derechos Humanos? Prácticamente el día lunes, esto activó prácticamente a la sociedad sanmiguelense. Salieron a las calles a despedir a los niños y esto se convirtió en una manifestación y una puntual protesta para exigir justicia para los niños y libertad para Antonio Luna. Y ante esto, ¿cómo reacciona el gobierno estatal? Carlos Samarripa demerita la declaración de la mamá, indicando que es una versión, en una segunda entrevista el día miércoles, incluso agrega el calificativo de una versión calumniosa. Correcto. Y agregan las acusaciones de intento de asesinato a los cinco ministeriales, porque no estaban en un inicio. Fue una segunda formulación. Fue una segunda formulación. Entonces, en ese momento, no nada más es la forma en cómo lo atraes, sino también la reacción de sobremanera que está teniendo, en este caso, el gobierno del Estado en contra de esa aseveración. Yo recuerdo mucho el caso Lucero. En el caso Lucero, cuando ella cuestiona la actuación de la Procuraduría de Justicia porque no se le atendió la denuncia de un intento, una golpiza y un intento de violación de su agresor, recuerdo, porque aquí lo denunciamos públicamente, que por lo menos dos funcionarios del gobierno del Estado, una directora de comunicación social entre ellos, fueron a los medios de comunicación a manejar versiones como las que hoy empezamos a conocer. A ver, no se vayan a embarcar. El caso, no es cierto lo que esta muchacha dice. Ella se fue voluntariamente. Originalmente ese era el argumento. Ella andaba con él. No hay tal intento de violación. Van a, o sea, cambiando todo el chip de las cosas, ¿no? Pero además, usada una muy vieja lógica policial, ¿no? Este, desacreditar a la víctima, que hoy se llama revictimizar. O sea, yo voy a la Procuraduría, denuncio y salgo acusado. Sí. Bueno, hay noticias de que el gobernador Márquez, en mesas donde, bueno, pues nunca pudimos tener una certeza para publicarlo, también desacreditó a la víctima. Habló de su vida y dijo, no tiene credibilidad por esto y por esto. Bueno, yo hoy veo las cosas un poco parecidas. O sea, tratando de tapar una actuación deficiente y exhibida, tratar de desacreditar a los actores de esto. El hilo se rompe por lo más deslegado. O sea, una reunión donde había un operativo policial, hombres fuertemente armados, una institución pública con respaldo y con tecnología, resulta que de las bajas fatales que hay en la operación, el responsable es la parte más débil de la cadena. Solo faltó que le echarle la culpa a Juana. Hago una puntualización para remarcar esta actitud, sobre todo y de manera muy puntual del gobernador Márquez. Se había mantenido un poco al margen del tema, le aventaba la bolita al Poder Judicial, que ellos sean los que resuelvan. Hoy se le preguntó puntualmente, mi compañera Carmen Martínez está pasando el reporte, se le preguntó puntualmente si él pediría una investigación para deslindar responsabilidades sobre los ministeriales, sobre el actual de los ministeriales. Hoy ya hay una postura mucho más clara de su parte, cree absolutamente en la Procuraduría de Justicia y en su forma de actuación. Tiene que esperar al Poder Judicial, pero por el momento para el gobernador Márquez, la Procuraduría actuó de manera correcta, así que no hay materia para investigar la actuación de los ministeriales. Esa es una postura ya más clara. Aquí un tema importante, el Procurador salió ayer en medios, estuve viendo la noticia, precisamente a catalogar de calumniosa la aseveración de Juana. Y es obvio, él tiene que defender el trabajo de la institución que encabeza. Pero eso quisiera agredir a otras gentes. Pero vamos a lo siguiente, por definición constitucional, la institución del Ministerio Público es una institución de buena fe. Pero eso está más... Defender la actuación de los policías, en muchos casos, los comandantes y los jefes supremos no saben lo que es sus policías en la calle. Ha habido muchos procuradores que se han tenido en serio los días por eso. El avalar el trabajo. Entonces, yo no dudo que haya buena fe de los jefes, de los saltos directivos, pero efectivamente, ya los operativos materiales, pues lo que menos se respeta son los derechos humanos. La actuación de la Procuraduría no ha estado exenta, ya en el pasado cercano, de muestras en donde hubo fabricación de pruebas, donde hubo tortura. Recuerdo mucho un caso donde, en un municipio, detuvieron casi toda la corporación policial. No recuerdo ahorita el municipio. Estamos hablando de hace cinco o seis años. Ah, en Jereco, el coronel por el sur. Sí, bueno, y se anunció como muy platillo. Cuatro municipios. Cuatro municipios. A la semana todos salieron libres. Sí. Entonces, pude leer parte del expediente y una de las prácticas fue que los defensores que asistieron a los detenidos se prestaron al juego de la Procuraduría. Había un caso muy burdo y eso está documentado. Una misma defensora atendió a ocho detenidos en el mismo periodo en que estuvieron declarando, porque no había suficientes defensores. Entonces, declararon todos bajo algún tipo de presión. cuando llegue esto a revisión de una sala, la sala detecta que es imposible que la defensora haya podido realizar su función al mismo tiempo en tanta cantidad de defensores. Se multiplicó. Así es. Entonces, bueno, son prácticas. No podemos... Yo te lo voy a definir. Te lo voy a definir rápidamente. Carlos Samarripa puede ser un competente policía, pero no un competente abogado. Por eso le fallan esas partes. Las partes finas. Ahora, Roberto, otro... Lo que está defendiendo ahorita es la operación policial. Están defendiendo... Y está incurriendo incluso en faltas graves al nuevo proceso de oralidad. ¿No? Pues sí. También, también. Sí, porque está dando a conocer parte del material probatorio. Y luego viene... En su afán de acreditar. Está diciendo que tiene grabaciones de Juana diciendo cosas. Que hay fritajes. Que las pruebas periciales. No la está presentando ante el juez, la está presentando ante la opinión pública a medias, como dichos. Sí. ¿No? Su función no es convencer a la opinión pública. Lamentablemente su función es convencer a un juez. Y al gobernador. Pero como hay una presión mediática, se ha dado la tarea de convencer a la opinión pública violando el proceso oral. Aquí vienen dos... Muy fácilmente. Acaba de tomar 20 cursos sobre eso. Y se le olvidaron ya. Bueno... Es que vienen dos aristas aquí. ¿Qué es importante manejar? Una. La primera ya es la reacción política social. ¿Sí? Que se la están atacando desde esa perspectiva erróneamente. Y la otra viene lo que es la arista de la investigación. Qué bien lo estabas manejando, Roberto. Dices, ¿es capaz el procurador de autoinvestigarse? ¿O el gobernador es capaz de generar una investigación? Dicen, no. Ahora ya viene otra razón. ¿Quién es el otro ente que puede investigar? Derechos humanos. ¿Sí? La otra. Vamos a analizar esa parte. ¿Es capaz Derechos Humanos de hacer la investigación? La pregunta es, bueno, capaz. Debe de serlo. Normativamente sí. Normativamente sí. Ahora, ¿qué sucede con Derechos Humanos? Esa es otra parte burda y esa es otra parte ya caricaturesca de lo que está sucediendo en esta obra de drama. ¿Sí? Derechos Humanos entra y yo no sé si el procurador de los Derechos Humanos sea políticamente correcto, pero cometió una de las mayores torpezas políticas que puede haber. Si se le ordena el gobernador y dice, vamos a hacer una investigación por los Derechos Humanos, ¿qué tiene que ir a ser el procurador de los Derechos Humanos con el gobernador? En plena etapa o en la plena coyuntura de esta investigación. ¿Sí? Dos, no nada más fue a supuestamente hablar de quién sabe qué cosas, que se suponía que era un tema que traían desde antes, pero políticamente ya no es correcto tu presencia en este momento. ¿Sí? O sea, no debes de asistir. Terés, ¿es autónomo o no es autónomo en base a las declaraciones que dijeron a lo que fue? Normativamente es autónomo. Sí. El problema es que en los hechos estamos viendo que, bueno, llegó por impulso del propio Ejecutivo ese proceso de selección fue una simulación. Ya sabíamos que debe haber un ungido. Desde la terna que se integró. Sí, o sea, ya sabemos quién iba a quedar. Por eso viciado de... La terna se integró poniendo uno malo y dos peores. Se le llama un ungido y dos costales. Pero como el ungido tenía bajo nivel había que garantizar que los otros dos lo tuvieran más bajo. No eran costales, más costales. Seguir el sparring. Sí. Entonces, bueno, desde ahí llega debilitado. Segundo, donde debe de reivindicarse porque llegó debilitado es en una actuación. En una actuación como esta o lo que pasó en León. Correcto. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho. Ustedes estuvieron ahí en el tema de la recomendación. No es recomendación la circular que emitió para que se garanzara la libertad de manifestación. Copió la Constitución. Y nos dice pues se debe garantizar como lo dice la Constitución. Bueno, sí, pero ¿cómo lo interpreta ya en el caso concreto la Procuraduría? No lo dijo. No nos ven reducidos a, decía yo en la semana, un buzón de quejas y sugerencias. No esperaríamos de Raúl Montero una postura prácticamente de propia iniciativa para frenar algo proactivo para frenar los dichos de Carlos Samaripa. Ey, espérate que el juicio termine. Gobernador, no puedes estar teniendo una postura parcial. Tienen que tener respeto para la persona que está enjuiciada, para el proceso. Montero llamándole al gobernador Esa es la parte que finalmente perdemos en este tipo de circunstancias. Muy difícil. Ve el plan de gobierno, de acción, el programa de trabajo de Montero. El énfasis total y absoluto es en la prevención y en la coordinación y en la transversalización. O sea, ellos quieren que haya derechos humanos en México dentro de cinco años, después de haber hecho una gran labor de difusión y de coordinación y de firmar muchos convenios. No les importa la emergencia de cada caso en este momento. Y el país va a entrar en una espiral complicada porque la movilidad, la protesta social, lo que está pasando, las movilizaciones, la policía desatada, aquí en León vimos a los policías corriendo rumores e inventando saqueos que no existían, aunque era una función totalmente rebasada de su chamba, contraria a su trabajo. Nadie ha dicho nada de eso. El director de seguridad pública no lo ha investigado. Si le dices, dice, no, 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 no es cierto. Hay videos que lo exhiben. El alcalde dice. Hay comerciantes que lo han dicho. Ya le vuelta a la página. Y Derechos Humanos no ha abierto algo oficioso sobre eso. Un exceso de la policía en León. Su chamba es decir, vamos a darle 20 cursos de capacitación a los policías y si no cumplen los derechos humanos y los violan, les damos otros 20 cursos. El tema no es una procuraduría, es una academia de derechos humanos. Es la chamba que quieren, es la facilita. Capacitación. Dar diplomas. Hacen diplomados y se alian con universidades y quieren ser muy académicos, ir a congresos, pasearse por el mundo. En eso están instalados. El nombre de procuraduría le va muy mal, en serio. Ahora, Gustavo Rodríguez con más experiencia y más tino daba ciertos golpes que lo acreditaban y luego se iba a la milonga un buen plato. Pero yo quise una cosa, Gustavo Rodríguez salió bastante bien del caso Palomo que le tocó más o menos al principio. Se puso los pantalones, tenía algo más de experiencia. Montero no tiene experiencia. Ese es el problema. Tenemos un procurador de derechos humanos muy reducido. No tiene temple. Muy reducido y yo creo que son razones de origen. Se dice, ¿no tiene los tamaños? O le quedó grande. No sabe ni hablar. Repite ciertos cartabones. No tiene un dominio del lenguaje de los derechos humanos. Vámonos entonces a la lista de la protesta social. ¿Correcto? Y desde la perspectiva política. Ayer no me dejaron que lo entrevistara, lo guardaron en un capelo porque le iban a preguntar qué había ido a hacer con el gobernador y seguramente iba a decir barbaridades. Entonces prefirieron emitir una tarjeta que no decía barbaridades pero no decía nada. Va a ser un procurador encerrado. Ok, entonces... Sí, hacia allá va. Ya llegamos a la final de ese callejón hasta ahorita de la Procuraduría de la Investigación. Nos queda la otra arista nada más. La protesta. La protesta social y la pregunta que yo hago. ¿Está entendiendo el gobernador que eso sí ya le atañe directamente al gobernador? ¿Está entendiendo el gobernador lo que se gestó como protesta social y yo le hago la pregunta porque... Están en la teoría de la conspiración. Están en la teoría de la conspiración. ¿Quién anda organizando esto? Un activista. Robert Saucedo y sus cuadros y sus sáquenlos en el AM. Mándenle unas tarjetas informativas. Satanízalos. ¿Quién está organizando eso, Miguel Allende? El regidor del PRD. Un regidor del... El mundo al revés. Los de la teoría de conspiración éramos los ciudadanos, ¿no? Correcto. Que decíamos el gobierno está asustando, está... Digo que a veces sí lo hace y lo sigue haciendo, pero están más... Están detenidos en escudriñar esa parte de quiénes son los motivadores. ¿Quiénes son...? A ver, hay una causa de origen. Atácala. La causa. ¿No? Sí. Son manifestaciones auténticas. De enojo, de hartazgo. Pero eso... Estos son detonantes de lo que está sucediendo que analizábamos hace 15 días. Bueno, ¿cómo le fue en el PAN? Yo te iba a decir, ustedes han estado pidiendo a gritos que Héctor López se reúne con ustedes y no se han reunido. No nos ha recibido. Se han reunido, digamos, seamos conservadores entre 500 y 800 personas fuera del palacio. Hemos dicho mil o dos mil, a lo mejor muchos eran paseantes. Reduzcámoslo. Bueno, en el PAN había 100. Y ahí sí fue y aguantó para... Su misma gente. Aguantó para porque le reclamaron, pero no quiere... Pero con los ciudadanos... La democracia bajo su propia medida. Hablaba de que era tolerante que los demás expresaran, que el PAN es un espacio democrático, donde concluyan las ideas, bla, bla, bla. Pero esa democracia no la muestra puertas afuera. No la muestra con los verdaderos inquietos. Pero además... ¿Qué creyó? Pero además es una... Es este... Un parámetro en el que se mueve la clase política. Correcto. Y si lo decimos concretamente en Guanajuato, no hay una acción proactiva de diálogo para precisamente desactivar esas manifestaciones que tanto están molestando. Yo te puedo decir que asegurar prácticamente que si él hubiera sabido a qué iba la reunión del PAN... No va. No va. Él creyó que iba a estar en casa cobijadito y le iba a dar una explicación y le iban a aplaudir y le iban a entender y todos calladitos. Han producido un cierto acarreo que no funcionó. La verdad es que lo más notable... Digo, fueron ahí 100 y de ellos yo creo que unos 20 estaban muy inconformes. pero la reunión era para 300 o 400 personas. Lo más grave fue el desaire. El desaire. Hay decir que también pasa acá. O sea, quizás haya mil gente manifestándose. Pero realmente hay 700 mil muy enojados que no se movilizan pero que no están contentos con el aumento. Ahora, Roberto, otra de las cosas que hay en San Miguel. El hecho es de que la sociedad civil se está manifestando en inconformidades en contra del gobierno. Llamémosle de muchos actos. Por corrupción. Segmentos, digamos. Hay segmentos. Digo, la protesta regada en todo el país si alguien hiciera las cuentas sería la más importante de muchos años. Porque de sumas de mil y dos mil y en la frontera cinco mil, diez mil, yo creo que hay mucha gente movilizándose en estos días. En estos días. Quizás ya un poco. Pero las movilizaciones han estado... Pero no deja de ser una punta del iceberg. Pero se están dando por inconformidades en contra de actos de gobierno acumulados. Agravios. Agravios que tiene la sociedad marcados, acumulados. Y ahorita es el momento de cualquier detonante, cualquier chispa, aprende. ¿Qué sucede en este caso? Es otro agravio de decir estamos hartos de la manera como la policía se conduce, estamos hartos en la manera en como se investiga, se solapa y quieren hacernos mentir. Entonces, fue un detonante. El gobierno actuó de una manera tradicional, como tú bien lo comentaste, a la antigüita, con una lógica policial a la antigüita. Culpemos acá. Como de los setentas. Bueno, sí, pero sea la antigüita. Entonces, este, a lo mejor es estilo vintage ahora con esta, no más una trajera. Regresa del pasado. Y lo que hicieron fue, dijimos, vamos a culpar al padre, enloqueció, le pegó los tres tiros y nos quedamos calladitos totalmente. Y ya no pasó nada, te amenazo, eres de escasas, bajos recursos, te vuelvo a amenazar, a ser manita puerco y te vas a fregar. Y aquí algo importante también que no hemos tomado en cuenta, desde un primer momento pareciera que a la misma procuraduría se le colocó una defensa a modo. Sí, entonces, realmente, sobran razones para pensarlo, ¿no? En esta primera etapa. Pareciera ser que la procuraduría influyó en la defensa. En la defensa. El papel central a investigar es el del dueño de la finca. Sí. Yo me la planteo muy fácil. ¿Quién es el dueño de la finca? Pues un señor que, Cipriano, y le dicen el pollón, no sabemos. Pero a ver, si en una finca tuya el procurador te habla y te dice encontramos drogas y armas en su casa, señor, así que usted también tiene responsabilidad de que vas al piso, ¿no? Totalmente. O sea, él puede muy fácilmente ser influido o presionado para poner al defensor que le sugieran uno de notoria debilidad, ¿no? ¿Cuál fue el papel más sospechoso del defensor José Luis Vargas? Cerrar las audiencias y no hacer varias cosas que eran elementales y hacer como las ampliaciones de declaraciones, ¿no? Al parecer no hubo pruebas. Es que muchas cosas, la tortura, la tortura... No está denunciada, pero además... La tortura está denunciada públicamente, pero no está en el expediente, algo que hubiera tumbado incluso la detención. Pero el cierre de las audiencias en sí mismo le permitió al procurador en un doble juego ir y decir, por nosotros que se abran, es el defensor el que no las quería abrir, ¿no? Con una seguridad absoluta y total, ¿no? Y una seguridad también en Carlos Zamarripa que a mí me resonó mucho durante la semana cuando dice es una versión solamente de la mamá, es una versión. Oiga, pero está diciendo que incluso hicieron esto con la pistola, que se la quitaron, se la regresaron a su esposo. Eso es incluso calumnioso. Nosotros tenemos las pruebas. Minimiza la declaración de la mamá. Un Zamarripa enojado. Enojado, harto. Un fiscal que no es sereno y neutral, o sea, que no está pensando cómo aprobar el delito porque está preocupado por ello, sino en cómo sacar adelante el prestigio sobre el que hay dudas de sus elementos ministeriales. No de la Procuraduría de Justicia, de sus elementos. No, de quienes lo practicaron. De su geri, de su grupo consentido. Y en este momento algo que es muy delicado. Así como estuvo la primera etapa de la defensa, es altamente probable que el señor se le vincule a proceso y quede ahí en prisión preventiva. ¿Util no se la prueba, a su favor? No tuvo defensa. El defensor que acaban de nombrar es un defensor de calidad, es un defensor de muy buena reputación. Ojalá y le alcance a poder llegar a la verdad a los hechos. Fíjate que... Y eso sería catastrófico para el gobierno de Estado. Totalmente, ¿no? Y ojalá y suceda, te voy a decir, este... ¿Qué puede ser? Es que a lo mejor es tan desaseado esto que ahora con el nuevo sistema de justicia... No hay violaciones al debido proceso, quizás. No, pues hay violaciones por todos lados. Por todos lados. Entonces, a lo mejor... Hay tortura, aparentemente. Con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, lo único que va a... Si tú entras a una... Siguieron el proceso. Y encuentras a un padre con tres niños ahí muertos, ¿por qué no lo pusieron a disposición del juez ipso facto? Que debe de ser de acuerdo, de acuerdo al procedimiento. Así tiene que ser, abogado. Esa manifestación que hizo el abogado primero, el primer defensor, sí es correcta. Es decir, ese tiempo, que son muchas horas... Muchas horas. ¿Qué pasó? Ellos dijeron, pues anduvimos haciendo operativos. No, no, no. Tiene que justificar. Y el señor sí trae golpes, lo han manifestado los familiares. Trae golpes. Por eso. Trae razones de bala. ¿Qué abogado que se respete declara todo eso a los medios y no lo manifiesta en el proceso judicial? Tengo cosas muy raras, ¿no? Ni siquiera citó a la esposa. No raras, inexplicadas. Testigo presencial. No ha declarado esposa, no ha declarado Toño. No ha declarado ninguna. No ha declarado policía. O sea, se perdió tiempo. ¿Las armas? ¿Dónde están las armas? Las drogas. ¿Dónde está la droga? No llamaron a declarar al dueño de la finca. ¿Por qué pudo haber dicho si le rentó a alguien? O sea, una serie de deficiencias que pues ya le va a tocar tratar de enderezar al nuevo abogado. Bueno, este marco y esas dudas que ustedes están planteando pues están ahí todavía en el aire, prácticamente de aquí al domingo, plazo máximo. Así es. Ya vamos a conocer la suerte de este hombre. Este fin de semana es crucial para este caso y pues bueno, nos ha comido el tiempo pero me gustaría que antes de irnos hagamos rapidísimo una reflexión. Enlace por lo pronto. No me comentan que todo sigue prácticamente igual. Sigue la audiencia. El abogado está tratando de agilizar lo que se puede para poder aplazar el tiempo. Creo que es lo más conveniente que trate de que se difiere un poquito la audiencia para poder allanarse, allegarse de material. Es una reflexión rapidísima, me lo pedían constantemente el asunto de Donald Trump. Yo creo que una reflexión rápida para poder cerrar este espacio. Donald Trump está tomando ya posesión el día de hoy. A mí me parece, lo decía antes de ir al corte, que es una población que sí tiene una preocupación que me parece que es justificada. Lo demás creo que es material de análisis. Y digo, algunos economistas, analistas, sí dicen hay motivos para alarmarse, otros dicen que no, le meten un poco de frío. Creo que eso es lógico porque los asuntos económicos no son de un día para otro. Tienes que tomar ciertas medidas. Pero hay una población, la población migrante, y vaya que Guanajuato tiene bastante población migrante, que está muy preocupada por lo que va a suceder en este año, en el futuro inmediato. ¿Cómo ven en este momento la coyuntura en la que Donald Trump toma ya la presidencia de los Estados Unidos? Pito, me gustaría escucharte primero a ti. A mí lo que me llama la atención es que ya tuvimos otra protesta social y ahora son de los gringos. San Miguel y violenta. Esto se parece al primero de diciembre de 2012. ¿Te acuerdas? Con Peña Nieto. Con Peña Nieto. ¿Dónde eran ahí los anarquistas? Tuvimos protestas sociales serias, violentas, en Washington. Y tuvimos protestas sociales no violentas, pero al final de cuentas también de gringos en San Miguel de Allende. Yo creo que en muchas partes del mundo. Bueno, no, pero aquí en el Estado nos está afectando. Entonces ya tenemos otro de otra manifestación. San Miguel es la capital ahorita del tinglado político en el Estado. Por eso no nos pudimos zafar de analizar otra ciudad. Hay que darle tiempo y volver a tratar de cumplir sus promesas. Lo está haciendo. Está remitiendo. Su discurso fue muy proteccionista. Un discurso en el que llama a contratar americanos, en el que llama a cerrar y consumir productos americanos y cerrar las fronteras. O sea, es muy proteccionista. Esto debe traer una consecuencia. ¿Hasta dónde va a ser posible eso? Esa es la gran pregunta. Una cosa es lo que él intente hacer y decir y la otra es lo que el mismo Congreso le vaya a permitir hacer y lo que él sea materialmente posible hacer. Y me refiero al muro y me refiero a impuestos y me refiero a la expulsión de migrantes y me refiero a muchas cosas. Él puede decir que les va a cobrar 35% de impuestos de aranceles extraordinarios por productos fronterizos, pero bueno, México tendrá que irse a la demanda a la Organización Mundial de Comercio y ahí ya no va a pasar. ¿Hasta dónde es posible? Yo lo que no veo es que estemos articulados para defendernos. A ver, en Guanajuato y en muchos estados del país la gran oportunidad fue atraer inversiones porque las empresas querían hacer plantas fuera de Estados Unidos porque es muy cara la mano de obra, etcétera, y nos colgamos de esa política absolutamente. Regalando terrenos. Esto era una competencia. Bueno, y aprovechando para hacer una que otra trans en los terrenos regalados, pero todo se volcó hacia allá. O sea, ¿qué presupuesto tenía la Secretaría de Desarrollo Económico de Guanajuato con Juan Carlos Romero, con Juan Manuel Oliva y con Miguel Márquez? ¿Y qué presupuesto tenía la Secretaría de Agricultura? O sea, ¿equilibramos las cosas? No, todo era tráiganse presas, tráiganse, como loquitos. Se hacían escenarios, ¿no? Bueno, esto puede ser frágil, siempre hay que hacer escenarios. No se hacía ninguno. Vengan las empresas y hagamos y tengamos terrenos. No se construían ni siquiera las carreteras adecuadas. O sea, el puerto interior tiene 12 mil gente trabajando y no hay una buena carretera que lleve a León, que lleve a Silao, que lleve a Irapuato, porque nada más estamos fijos en una sola cosa. Correcto. Entonces, aquí es donde no nos organizamos para enfrentar las acechanzas del mundo exterior. Ya puede venir Trump o quien sea y nuestras equivocaciones son internas. Y si tú me dices hay que hacer esto y hay que prepararnos, no nos hemos preparado, dejamos caer Pemex, dejamos de refinar el petróleo, ¿no? El país tiene una quiebra política en buena medida provocada por la corrupción. Yo creo que es el momento. Porque todo es un negocio para un político. Sí. Y en este momento todo se ocurre. El enemigo es interno, estamos como la Francia ocupados y el problema no era Hitler, era Petán. Estamos en un momento coyuntural muy interesante, ¿no? Ojalá lo sepamos aprovechar. O sea, otra vez. Ojalá. Depende de los políticos. Es una crisis. no. ¿Quién? Márquez, Peña Nieto, López Obrador. ¿De acuerdo, López Obrador, Márquez y Peña Nieto? Digo, son capaces, ¿eh? Tenemos que, es coyuntural y no nada más desde la perspectiva política, porque viene, vuelvo otra vez, viene todo ese sentimiento de la sociedad que ya está minando el estatus quo. O sea, si la única política seria que tenemos en este momento para enfrentar el fenómeno Trump es poner al amigo del yerno de Trump, de secretario de las sociedades exteriores, estamos fritos. Estamos fritos. No, porque no es un asunto estructural, no es un asunto político. Te pospone al cuate y otra vez es muy brillante, no, es amigo del yerno, porque de eso en particular no sabe nada, donde se supone que sí sabía y es un desastre. Bueno, entonces, este... Entonces, yo soy presimista contra tu optimismo. No, no, no es que sea optimista de que nos va a ir muy bien, o sea, no es de que yo veo otro país o veo otras condiciones, no, lo que estoy viendo es el optimismo de decir, ante la crisis que estamos, ante la coyuntura en la que nos estamos presentando, hay un punto en el que, ojalá, sí, pero eso es, otra vez, ¿no? O sea, si tuviéramos políticos honestos, inteligentes y valientes y fuéramos suizos, nos iría muy bien, no es el caso. No, no, pero mira, más allá de... Cierra la puerta. Yo creo que no hay que tenerle miedo a una política como la que el día de hoy se inaugura en Estados Unidos. Nos va a tener que obligar a depender menos de factores externos como es el vecino del norte, ¿no? Porque ya no es si nos gusta o no lo que eligieron como presidente, es una realidad. Entonces, tenemos que adecuarlo porque no tenemos de otra. ¿Qué pasaría si nos manda de regreso millones de indocumentados? Pues, tenemos que lidiar con ese problema y tenemos que sacar adelante ese problema a comodo lugar. Es decir, ya no estamos pensando nosotros en que alguien más del exterior venga a rescatarlo. Nos toca a nosotros. Puede tener un efecto positivo. Sí, es el efecto. El negativo puede tener un efecto positivo. A ver, por ejemplo, deporten a los dreamers, ¿no? gente capaces con estudios, abogados, economistas, muchachos, tecnólogos. no, no, no. Lo primero que van a llegar es que va a llegar a un país que no les gusta porque la corrupción, porque sus políticos son malos, pero puede tener un efecto revulsivo. Ahí pueden surgir liderazgos. Ahí pueden surgir liderazgos. A los dreamers. Lleguen y dicen, a ver, los que sean más aventados y que digan, pues voy a aprender ahora a litigar el derecho mexicano, no es totalmente al gringo, pero me pongo a estudiar y todo. Y a la hora que llegue una corte aquí y se encuentre con un fiscal como los amarripa, pues a ver, son que se conoce elementos, con otra dedicatoria. No lleva dedicatoria a él. No lleva dedicatoria a él. No lleva dedicatoria a él. Qué bueno, Roberto, que hoy no viene pesimista. No, no, no. No viene con dedicatoria. Y no viene pesimista, hoy, Arnoldo. Yo unificaría todo esto, unificaría todo lo que han comentado, el asunto de los migrantes y lo citaría, este, lo que nos decía el líder inmigrante, este, se me escapó el nombre, este, decía... ¿Chávez? No, no, no. El de Yuridia, nuestro amigo de California, de Napa Valley, ahorita me recuerdo. Y qué vergüenza es nuestro amigo. Don Ángel Calderón. Exactamente. Me agarraste en curvas. ¿Qué le pediría, no a Peña Nieto, qué le pediría a su gobernador, al gobernador del estado donde es originario? ¿Qué acción le contra Trump? ¿Qué haría? ¿Qué le pediría? Dice, pues él no puede hacer nada contra Donald Trump. Lo que le pediría es que nos arrope. Nosotros no nos vinimos por gusto. A los que están allá, dijo incluso. Que haga que la gente no se venga. Dice, que la gente ya no venga. ¿No? Y la respuesta de Márquez es, bueno, sí, por eso estamos atrayendo empresas. Con salarios raquíticos. Con mil pesos. Y que con un tuit se las puede llevar. Y que con un tuit, salarios de cinco mil pesos. Vienen los dreamers a ganar trece mil pesos. ¿Qué es lo que pagan a los recién egresados? Diez mil a trece mil pesos. Y está bien pagado. Y está muy bien pagado. Está muy bien pagado. Creo que esas dos posturas creo que esas dos posturas retratan muy bien precisamente la falta de preparación ante las contingencias externas cuando se requiere de que realmente haya un esfuerzo interno, que haya un esfuerzo muy local, que es muy concreto. Realmente no se le está pidiendo gran cosa a Miguel Márquez, que es algo que es finalmente la creación de empleos, el apoyo a la creación de empresas, el apoyo a los productores en el campo, que se ha venido reduciendo por apostarle a una empresa que hoy se ve amenazada o se ve finalmente bajo el acecho de un presidente que simple y sencillamente decidió cambiar de política económica. ¿Se les parece? Aquí lo dejamos. Buen fin de semana todos. Tú decides, pero no es una sugerencia. No, yo creo que con ese comentario yo pensaba hacer rayas unas 3.30 de la tarde y vámonos a comer. Muchas gracias por estar aquí Adolfo Ponce de la Garza a Rueda Cuellar. Tú reanudas el programa el día lunes, así lo esperamos. Roberto Saucedo, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Y a ustedes también gracias por su permanencia hasta este momento. Mi nombre es Javier Bravo, le agradezco mucho. Vámonos de fin de semana muy pendientes de lo que ocurre en San Miguel de Allende. Es 20 de enero. Es 20 de enero, vamos a ver qué dinámica hay en la ciudad. Voy a llegar a convertirse en una fecha ciaga de aquí hacia adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Buen fin de semana. Regresamos el día lunes. Buena tarde.